Sia Perdemo, somos una empresa líder en el rubro de demoliciones y movimientos de tierra, adquiriendo una amplia experiencia y el aval permanente de todos aquellos con quienes nos hemos relacionado comercialmente. Te ofrecemos demoliciones, excavaciones, desmontajes, presupuestos sin cargo y mucho más. Nuestro personal cuenta con todas las medidas de seguridad en el desarrollo, culminación y entrega de cada trabajo de forma satisfactoria, limpia y puntual. Sia Perdemo, compañía peruana de demoliciones y servicios.